¡Claro, la, la, la! ¡Me voy a bañar! ¡Me voy a bañar! ¡Asco! ¡Ve, trespeo! ¡Ve, trespeo! ¡Ven aquí inmediatamente! ¿Qué es lo que desea Abón Lucas? ¿Quiere que lo enjabone? ¡Ay! ¿A ti cómo que se te está chumbando una bujía? ¡Claro que no, tonto! Te estoy llamando para que me digas de quién son estos pelos que llegaron en el jabón. ¡No, mira, parece un... ¿Cómo se llama esto? ¡No, hombre! ¡Un peluche! Evidentemente no son míos. Mi corazón de aleación no me permite tener pelos. Es una lástima porque donde hay pelo hay alegría. ¡Chuaca! ¡Ven acá inmediatamente, bestia palúa! ¿También me vas a decir que estos pelos del jabón no son tuyos, verdad? ¿Cómo he dicho? ¡Un huevón que no vi! ¡Un huevón que no vi! ¡Ven acá! ¡Que tú eres el único que falta! Lucas... Lucas... Esos pelos cortos y enroscados... ...no son de hombre. ¡Tienes razón! Ya los he computado y es cierto. O cierto, como dice aquí. No son de hombre. Son los mismos que me encontré el otro día en el platón navideño. No me digas que son iguales a los del bollo. No puedo creer que sea... ...que sea tan regalada. Princesa Leía. ¡Ven acá de inmediato! ¡Pichita! ¿Qué quieres saber? ¡Vuelve a hablar que no se te oye! ¡Gafa! ¡Dime, tío! ¿Qué quieres saber? Mira, Leía la... Leía la bollera. Leía la bollera. ¿Hace cuánto tiempo que no te bañas? Bueno, tío. Yo siempre me bañé el sábado pasado. ¿Qué? Hoy es viernes, cochina. Además de regalada, eres rolo y cerda. ¡Se tropeó! De inmediato agarra los pelos y empúgalos al espacio. ¡Al espacio con gabón y todo! De pronto... ...el radar del hueco oscuro detecta unos objetos voladores no identificados... ...y Darth Vader se percata. ¡Ajá! ¡Te pico para que no cante! ¡Tona! ¡Tona! ¡Sargento Tona! He notado que desde el gavilán pollero empujaron algo al espacio. ¿De qué se trata? Su Alteza, mis puentes me delatan que... No, no, me da pena, Alteza. Ah, como tu único dueño y comandante, te ordeno que me lo digas, animal. Es que realmente no puedo decírselo. Ah, baile. Pero es que no vas a obedecer mis órdenes. Anda, vale. Está bien. Anda, bueno, lo que sucedió es que la princesa Leia... ...le empujaron los pelos. ¿Qué? Eso sí, no lo puedo permitir. Disparen el rayo láser para destruirlos. Y en el gavilán pollero, su tripulación empieza a sentir el ataque del hueco oscuro. ¡Amo Lucas! ¡Amo Lucas! ¡Nos están atacando! Y además con una pistola bastante antigua. ¡Narvader nos quiere destruir! Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Hay un calor terrible! ¡Yo! ¡El maestro joda! Con mi astucia contaban no. Oh, no astuciaban con... ...cuenta a mí. Coño, no sé, te digo. Maestro joda. Menos mal que te comunicó. ¡Darvader nos quiere destruir! ¡Yo no aguanto más la calor! Sí. Aquí, desde que te veo por cámara. Más sudado que... ...maracucho, etcétera, etcétera. ¡Bola! Ah, con que fuiste tú quien empujar pelos a Leía Prima... No, 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 se te ocurre, maestro joda. Hubo una confusión. Yo lo que le empujé fue el jabón completico. ¡Hostia! Seriecita tanto que veía C. Anillarla pronto seguro habrá que... ¡Tuta prosti! ¡Tapú! ¡Tapú! ¡No siguen atacando! ¡No siguen atacando! ¡Y a derribar un ala! ¡Y ahora están disparando a la pechuga del gavilán! Se sigue escrito. Está que pollero gavilán desaparecer debe. Pero a ver, solo... ...salvarse manera una de... ¡Pero si las escrituras lo dicen! ¿Cómo me puedo salvar? ¿Qué puedo hacer? ¿Dipex tienes? ¿Habrán desaparecido realmente nuestros amigos? ¿El maestro joda podrá borrar las escrituras o era pura joda? ¿De qué monto será el bono de Melisa? ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡Mira que lo que se da no se quita! ¡Porque el diablo lo visita, aunque sea! ¡Hágalo por mí! ¡Y por este puñado de cruces no se pierda otro capítulo! ¡De la Guarda de las Galaxias! Las películas de la Guarda de las Galaxias ya están a la venta en VHS, también en DVD. Multiplica, suma, resta y todas las ecuaciones. ¡Cómpralo! ¡Ya, ya, ya! La Guarda de las Galaxias ya está! Gracias.